Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 2. En el episodio pasado empezamos a investigar el intento de asesinato de Esteban. Y ahora descubrimos que Juno es el que está involucrado directamente con esto, así que vamos a ver qué onda. Había un chat con el viejo Emilio, tal vez debería tener una palabra con él. Debería. Ahora, escucha. ¡Puede de aquí! ¿De nuevo? Hubiera que ser Emilio. Había un chat, tal vez debería... Ahora, escucha. Vamos a ver si Fisk nos dice algo, que él tiene una buena relación con él. Bueno, entonces vamos a decirle a Esteban. A ver qué onda. Ok, entonces al parecer... No, no, no. Pero bueno, vamos a ver los demás qué onda. Hey, tú. Este no va a tener ni idea de nada, ¿no? Green. ¿Cómo puedo tener el green? Aquí. No green. No, no. Hey. Hey, tú. ¿Qué es la gente aquí? No tiene que ser de eso. ¿Qué es... Ah, eso es para mí. Ok, entonces... Vamos a tener que ver con... Acá. ¿Qué? Hmm... Tú te acercaste a una de las personas de Esteban. El hombre que estás buscando... Pero... No solo se revela a ti, ¿verdad? No lo sabía. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver los demás. Tendríamos que hablar con Thorus, es verdad. No hablé todavía con él. Igual como nos dijeron que no hablemos con él hasta porque no nos iba a decir nada. No tengo ni idea que va a pasar. Y este, obviamente, no tiene ni la menor idea. Así que vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver con Thorus, a ver qué onda. Oh. Es importante. Oh, ¿sí? ¿Verdad crees que puedes hacerlo? Los guardias tienen ordenes de no dejar a nadie. Así que no es eso. No te preocupes. ¿No eres uno de los presionadores? Quizás tú eres uno de mis guardias. No, es lo que... Quizás tú eres el hombre que llevó la barra. Quizás tú también... ¿Y qué? Esas horas son las que terminan. ¿Quieres entrar? No hay secreto. Hey, no puedes. Esta armadura... Yo no creo que sea una entrada. Tengo que hablar un poco más tarde. Vamos. Déjame explicar algo. Porque siempre he sido... No tengo que acceder con todo. Y así lo harás. ¡Qué buena pregunta! Ok. Muy simple. Bueno, a ver si nos dice algo este pibe de acá. No sé. A ver. You work for... I know nothing over that. I... Wait a minute. It's better to watch out. Do you know what Esteban will do to you when he finds out you're... Leave me alone. Tell me what you know now, or I'll slam you into the... You can't rough me up just because you... I can't... Cut the crap. Paul. All I know is that Juno has a bone to pick with... He's constantly going on at me about that Esteban. That he screwed up business for... I only listened and never... Exactly. You see? Well, then let's go with Juno. I've heard a few things. Again? It had better be some... Paul said you hate... So, did he? Emilio spat out... You've been having a chat. And he isn't the only one who said... What's that supposed to mean? I want to join forces with the... Against Esteban? Really? I've been waiting for too long for a delivery of steel from the... I suspect that Esteban captured in order to sell it to me later... And of course, he won't do that himself. A couple of bandits... How do you know that? Drunken bandits talk to... Does this... Talkative band... His name is none of your business. But the guy you're looking for... Is called... You'll have to look for him in the... Shhh... Okay. Good. We'll see you. Wait a minute. Eh... Toma. And... Was Juan... He was. I knew it. That rat... What about our... The man you want to talk to is waiting for you in the bar. Talk to them. Okay, perfecto. Asi que vamos a hablar con... Vamos a hablar con vos. Who knows sent me? Looks like you found your man. Go on up to the next floor. Vamos. So you were behind. Yes. Esteban is in the way of my... He won't let any of the bandits who worked for me into the mine. That way. He can pocket a percentage of every deal. Well... Eh... Vamos a ver... A ver... A ver... Out of the way. That means you will kill him and take his place. And... We'll have to get them to leave. By telling the truth. What truth? You have done your job. You know that I was behind the attack. Tell Esteban. And he'll send his boys to kill me. I'll expect them here. When they're gone... You can deal with the bastard and I'll take care of the... Well... Perfecto. Entonces vamos a hablar con Esteban. Y vamos a... A engañarlo. Así, a ver si nos quiere darle esas tablillas por las malas. Así que bueno, vamos a guardar porque ya se imaginan que viene ahora. Así que... About the assignment... Listen, I have other things I have to take... I thought you might be interested in knowing who was behind the... Who is it? Tell me his name so my guards can bring it. The traitor Fisk is behind it. At the moment, he's sitting in the bar, unsuspecting and drinking. Ha! Well done, kid. My guards... You heard him, boys! Go get him! And what happens next? What happens next? I'll tell you what happens. Fisk will die a painful death. And everyone in the camp will fight. That'll be a warning to all of them. Do I get a redstone now? Nah, you did your job well. Someone like you has no business in the mind. I can use you much better out here. You'll stand the camp and continue... I can use you much better out here. I can use you much better out here. I can use you much better out here. You don't want it. You're free to leave. How about if you keep your word and give me a redstone? Hey. One more. My guards don't have... What guards? What? Oh, it's... You're trying to pull up. What's up? Tenemos pelea. ¡Uy! Pega fuerte este, eh. Yeah, that's the ticket. No. Yeah, that's the ticket. A lo mejor me mata, eh. Ojo. Yeah, that's the ticket. Show them who's boss. Yeah, that's the ticket. What's up? Show them who's boss. Uy, uy, uy Bueno Lo tenemos Tablilla de De piedra roja Perfecto Así que bueno, vamos a ver qué onda Sí, acá están los guardias Uh, bastantes cosas interesantes tienen estos, eh Si tienen Si se animan se pueden enfrentar A Esteban con los guardias Pero no se los recomiendo para nada Así que Vamos a ver qué onda viene ahora Fisk La voz es excelente No me canso nunca de escucharme, me da tanta gracia Pero bueno, vamos a hablar con los Con estos de aquí Vamos a ver esta lucha de piedra Mmm, a ver Ah no, pará, no puedo, es verdad todavía Vamos a ir con Con Juno Y vamos a decirle Ok, necesito Fisk Digo, Fisk Digo Ah, no me va a bajar el precio de la armadura Qué pena Bueno, no importa Vamos a ir con Thorus A ver qué Que nos dice Ok Ok Entonces vamos a hacer el trabajo ese Ahora sí Ahora sí Ahora sí tengo que dar las tablillas de piedra Claro, porque nos habían dicho que teníamos que darles a esto Si, bueno, si es que podíamos conseguir las tablillas de piedra Que se las demos Así que Ahora se las podemos dar tranquilamente Vamos con todos No, esto de acá Ok Perfecto Y Emilio Perfecto Así que Vamos a Hablar con Thorus ahora A ver si nos deja pasar de una vez No, esto no Esto de acá Perfecto Vamos para adelante Gracias Bueno, vos sos Bueno Están todos más muertos Acá Y acá tenemos otro teletransportador Excelente Que de hecho Lo voy a abrir Bueno, lo voy a desbloquear Más que abrir Así que Para adentro ¿Dónde estás? Acá está el pedestal Vamos para allá Bueno Eh Verdariun Bueno Y este es el último Foco de piedra Que es el de Ese de transportador de ahí Que, bueno Nos lleva Al que para mí es el mejor lugar De Sharkender Así que Que todavía no podemos Bueno, a ver si podemos ir Pero no No podemos hacer casi nada Así que vamos a ver Qué pasa acá No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos para allá Bloodwing también es otro de los personajes Del Gothic 1 Es uno de los que estaba como de las sombras Bueno, del grupo de las sombras Y es uno que te exigía Dinero cada medio segundo Así que, obviamente en la serie no le pagué Pero bueno Así que, espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Un saludo para todos y adiós Bye Subtitulado por Jnkoil